El Nuestra.online, plataforma educativa Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino. Recurso pedagógico para educación primaria, sexto grado. Buenos días queridos alumnos, vamos a seguir con otra parte de nuestra clase que hacemos rapidito, ok? Acuérdense que tenemos que estirar el cuerpo completamente, después vamos con el cuello, de ahí del cuello brincamos al tronco, a los lados de adelante y atrás, de ahí saltamos a la rodilla, luego pegamos los talones en los glúteos y finalizamos con los tobillos, ok? Ahora vamos a hacer un trote estacionario para terminar el calentamiento. Trotamos, trotamos, durante 7 minutos vamos a trotar, después que terminemos los 7 minutos vamos a hacer elevación de rodilla, lo más alto que podamos, ok? Después de esa elevación de rodilla vamos a pegar los talones en los glúteos. Seguido de eso vamos a hacer unos desplazamientos laterales y otros adelante y atrás. Comenzamos con dos pasos, y después adelante, atrás, buscando el piso. Y vamos a terminar con una carrera rápida de 5 minutos, ok? Después de fuera se regresa. Esos ejercicios finales los vamos a hacer durante 30 segundos, 3 veces. Nos veremos en el próximo encuentro. El Nuestra.online, plataforma educativa Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino.